Hoy vamos a preparar pollo en salsa de chile poblano. Para esto vamos a hacer la preparación de 5 chiles poblanos. Pueden encontrar el video aquí o en la cajita de información, les dejo el link. Recuerden asarlos, dejarlos sudar, enjuagarlos y quitarles las semillas. Ahora vamos a lavar 2 pechugas grandes, sin hueso y sin piel. ¡Uy! ¡Está bien frío! Ahora las partimos en filetes, no tan delgados. Y las asamos a fuego bajo y con un poquito de aceite. Las vamos a salpimentar por ambos lados y esperamos a que se doren. Si el corte del filete no fue tan delgado, no te preocupes de que pueda quedar un poco crudo por dentro. Aquí estamos sellándolas, pero al momento de agregarlas a la salsa, se van a terminar de cocer en caso de que sea necesario. Una vez listos, los reservamos. Para preparar la salsa, vamos a picar una cebolla en cubos. En este caso es una cebolla morada, porque está barata, pero puedes usar una cebolla blanca también. La picamos en cubos y no importa de qué tamaño queden porque vamos a terminar licuándolo. Rebanamos los chiles en rajas y los reservamos. A fuego bajo, en una olla derretimos 4 cucharadas de mantequilla. Y le añadimos la cebolla y un diente de ajo picado. Aquí nosotras estamos usando una cucharadita de ajo en polvo. Esperamos de 1 a 2 minutos hasta que la cebolla se transparente. Tengan cuidado con el ajo, porque si lo dejan dorar demasiado, puede saber agrio. Agregamos las rajas y las freímos unos 2 minutos. Le apagamos al fuego y lo reservamos. Vamos a licuar una taza de leche. 300 ml de crema. Un paquete de queso crema, ya sea el de 190 gramos o el de 210 gramos. 2 cucharadas de sal. Un cuarto de cucharadita de pimienta. Y la mezcla de la mantequilla con las rajas. Me gusta. En el mismo sartén donde freímos las rajas, a fuego bajo vamos a echar la salsa y vamos a dejar que hierva. Muévela constantemente para que no se pegue lo de las orillas y lo del fondo y no se vaya a quemar. Luego de unos 10 minutos o hasta que empiece a hervir le agregamos el pollo. Muévela constantemente para que no se pegue lo de las orillas. Y tapamos otros 10 minutos. Ya que quedó bien sazonada. Servimos. Y a comer. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestro próximo video.